Muy buenas a todos chicos, aquí Locuario y hoy estamos en un nuevo vídeo El vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo poder descargar Apex Legends Hay varias formas de poder descargarlo Varios métodos, uno por ejemplo es Steam Que aquí en la tienda buscamos Apex Legends Y lo tenemos aquí Le podemos dar aquí y le vamos a añadir a esto Lo tenemos ya en la biblioteca Y ya le podemos dar aquí Y lo tenemos que descargar Y el espacio mínimo son de 67 GB Que es para poder descargar el juego Luego a lo mejor con alguna cosa más Es que si todo eso se hace en 75 GB Pero bueno, seguimos Nos podemos meter en Microsoft Edge aquí Y buscamos Apex Legends Download Ponemos aquí el primer link que nos salga De http62.com Barra barra www.ea EA de EA Sports Está aquí Games Apex Legends Pues le damos Tenemos aquí Por vía Steam Aquí lo tenemos en Steam por ejemplo Que es como la forma que Que se puede instalarlo Si tenéis Steam porque Steam hace falta instalarlo también Que es fácil Nomás tenéis que poner Steam W Y le das aquí a Steam Y le das a instalar Después te creas una cuenta y ya tenéis Steam Y ya te lo puedes descargar Aquí está el Electronic Arts Te lo puedes descargar por aquí Comprándolo El Electronic Arts No hace falta ni comprar ni esto ni el Apex Legends O sea es totalmente gratis Y por aquí lo puedes dar a Play Free Y tienes que tener la El X de Electronic Arts Después está por Playstation, Xbox, Nintendo Switch Y bueno Esta es la forma en la que se debería descargar El Apex Legends También había una vía antes Que no sé si siga ahora mismo Que es la de Epic Games Que es instalar Apex Legends por ahí Que durante un tiempo estuvo Pero bueno Lo que vamos a hacer es Nosotros cuando tengamos Steam y todo eso Vamos a estar aquí Lo que tenemos que hacer es irnos a Store O Tienda Y nos vamos aquí Y buscamos Apex Legends Y sale Apex Legends TM Y aquí le damos esto y le damos a Play Game Y aquí podemos darle esto si queremos o no Y le damos aquí Y le damos a Next Y esto sí No sé qué Aquí lo podemos poner en Español En todos los idiomas que queramos Vamos a buscar en Español por ejemplo Es de aquí El Español en España Y le damos a Porque el mío está en inglés Por ejemplo El Steam mío está en inglés Y aquí tenemos que esperar Porque va a tardar Depende del PC Una hora Dos horas Media hora Y eso pues tenemos que esperar A que se instale Así que De mientras que se va instalando Porque ahora mismo se está instalando Como podemos ver aquí Y bueno gente Ahora lo que toca es esperar El tiempo de descarga De la Apex Legends Y ya estaría Así de fácil es descargar Apex Legends Luego ya podemos Meternos dinero Para comprar el pack De Champions Edition Coger más cosas DLCs y todo Así que De momento Ahora vamos a esperarlo Lo voy a poner en cámara rápida Y vais a ver Como se puede ya jugar Esta versión Solo es compatible Para PC Así que vamos para allá Vale chicos Una vez ya tenemos todo instalado Se ha tardado un tiempo Le vamos a dar a play Vale Aquí ya se nos está abriendo Con el Easy Antichit Y Desde este punto Ya tendríamos El Apex Legends instalado Ahora os voy a enseñar Como está por dentro Y todo Para que veáis que si que es verdad Bueno gente Aquí ya se nos está metiendo Aquí ya le podemos dar Registro o lo que sea Todo lo que queramos Con el Esto El account Esto Y aquí Ya tenemos las opciones Podemos hacer todo Estamos aquí con esto Aquí le damos a registro Yo por ejemplo Ahora me toque Que dar una cuenta De Electronic Arts Pero bueno Aquí ya estaríamos chicos Y Pues esto ha sido todo Esto ha sido como poder Tener Apex Legends Y decirme que tal Que os ha parecido El tutorial Y decirme en los comentarios Este ha sido el vídeo Y espero que os haya gustado mucho Adiós